buenas tardes vamos con los resultados del chance de la mañana en colombia para verlo solo de suscribir activar la campanita y así recibirás los resultados en tiempo real Chantipiñita 1 El Paisita 1 Chantico día y 4 días Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita Feliz tarde Allá, pues ya estamos en la campanita Chantipiñita 2 Chantipiñita 2 y y